¡Muárale! Si usted está pensando en hacer algo nuevo en estos días y no más de vacaciones no hombre compadres y comadres no le mueva, no le erre o sea, no se equivoque venga de Boloña que el chorizo brinca mira la pose de la chacha no, vengase de Boloña que el chorizo brinca vente chacha en estos momentos nos vamos adentrando con una de las mujeres que deja contenta a muchas familias ¿cómo se llama usted? Gabriela Gabriela, Gabrielita ¿usted qué es lo que hace aquí, Gabrielita? pues hago tortillas de harina tortillas de harina ¿hace cuánto que le pega dura la tortilla? pues le pego diario, diario le pegan todos los días ¿hace cuánto tiempo empezó con la tortilla? no, pues no sé, un año sería ya un año haciendo las tortillas oiga, un año y mira le salen redonditas le salen re bien, oye yo tengo como 15 años queriendo aprender nomás, ¿no? y oiga, ¿qué recomendación a las muchachas que se van a casar le daría a usted que ya sale a hacer tortillas? no, pues que aprendan ¿pero qué se le debe echar, por ejemplo, a la tortilla para tenerla así en masita como aquí, por ejemplo? no, pues sal, agua ¿a dónde salgo? sal sal de aquí, dice ah, sal, sal, esa que se le echa la comida sal, ok, sal y agua y manteca chacha, sígueme y ya con eso, pues ya puede hacer las tortillas aparte de esa recomendación lo que le echa a las tortillas también creo que le echa un poquito de cariño, ¿verdad? claro, sí no, pues la receta secreta es lo principal pues a ella es la que le salen pero buenísima, ¿sí o no, Julio? oiga, ¿usted tiene marido? no no ¿novio? no, poco ¿hijos? sí ¿cuántos? cuatro ¿cómo se llaman? es que el primero se llama el segundo el trasero ¿a poco sí? no oiga, le están haciendo cosquilla al cárter no le dan cosquilla no, no, no mire, a ver señora ¿cuántas tortillas se avienta? ¿una qué? una tortilla ah, no sé ¿usted le puede hacer una? pues sí ¿cuántas quieres? ya con una con una a ver, vamos a ver ¿en cuánto tiempo se avienta una tortilla? empezando desde ahorita en menos de un minuto vamos a tomar tiempo empieza la señora a amasar la tortilla la estás tirando hacia los lados empieza a hacer la forma circular ¿esta técnica cómo se llama? se le está quemando la tortilla oiga se le está quemando la tortilla esta técnica no tiene nombre pero te está bien hecha bien, mire, ahí está ¿vió? hice y te di rapidísimo oiga oiga ya para terminar con usted así rapidito un muchacho que le quiera invitar a salir ¿qué necesita tener? y cómo debe de ser ah, es delgadito ¿delgadito? usted lo engorda con la tortilla si usted tendría que salir con estos dos solteros o sea, a cárter yo sé que ocupa o con Raúl mi tortillera estrella ¿con quién saldrían los dos? pues con el ¡ah! ¡uy! yo si algo quería decir el cárter sí, no, aperto yo sé que ocupa para el muchachón para que pueda salir con la tortillera un buen palo de estos para amasar bien las tortillas usted escogió este pero es que yo creo se lo vio al cárter ¿tiene razón el cárter? sí ¿tiene que estar grande ese? no, pues claro gorda sí, gorda la tortilla que implaque cuando está más grande como que hay más agarre ¿sí o no? ya, no mándenle un besito a todos los a todos los televidentes de Canal Tren bye los quiero mucho ¿los quiero mucho? me los quiero ver ah no, es eso se le quema la tortilla tres grupero gracias Gaby